Ustedes tienen una llave, ¿no? Una llavecita, ustedes por allá. Todas mujeres. Mire, yo sé que las mujeres me van a hacer a mí presidente. Porque además, porque además, la mujer, la mujer, yo me he encontrado, yo he entrado cuando estaba casa por casa. Entré en una casa, en alguno de los pueblos que visitamos, creo que fue por allá, por Amazonas o por, no, por Monaga. Y yo recuerdo allí, entramos en una casa y me recibió, bueno, una mujer, ella estaba alegre, contenta. Y estaba su marido ahí un poquitico más atrás. El marido me saludó un poquito más trancado. Y entonces la mujer viene y me dice, Capriles, yo estoy contigo y voy a votar por ti. Y yo ahí le digo calladito en la oreja para que el marido no escuchara. Y tu marido, no te preocupes que de ese me encargo yo. Entonces, entonces... 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 Gracias.